¡Hola bebecillos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yasmín Morelos, por si tú no me conocías. Hoy estoy súper emocionada y súper feliz porque hace muchísimo tiempo, yo creo que más de un año fue cuando hice un video de peinados y fue como que trencitas y nunca más volví a hacer. Y la verdad es que casi no soy muy buena en eso, los peinados, pero hoy les quise traer unas ideas y son cositas que yo me hago súper seguido y que a mí me funcionan y pues yo no es como les digo, yo no soy como que buena peinándome y pues si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Espero que te guste mucho, mucho. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Te mando un besote y mil bendiciones y que te gusten mucho mis peinadillos. Ok, el primer peinado, si pueden ver, tengo mi cabello hecho un caos. Ahorita está horrible. Me lo voy a cepillar. Ahorita yo tengo el cabello corto, de hecho me lo corté hace unos días. Voy a poner protector para el calor. Este es de Salern. Y he visto que este lo venden en varias estéticas. Lo aplico súper bien, sobre todo mi cabello, ¿ok? No queremos que queden cabellitos sin producto. Después lo cepillo súper bien. Y me lo dejo un ratito para que se seque. Ok, porque si me empiezo a hacer los chinitos así, me voy a hacer unos chinitos súper rápidos, pues se me va a quemar el pelo, que es lo que no queremos, ¿ok? Entonces, le hagamos un ratito de pausa en lo que se nos... Ya que se secó esto, voy a hacer unos como chinitos. Van a necesitar un ferro, una pinzita para agarrar este lado y lo que yo hago... Esto es porque yo tengo el cabello así como medio esponjado y medio feo. Bueno, si tú no lo tienes así y lo tienes todo lacio, pues vas a tener que hacerlo en todo el cabello. Si lo tienes como yo, pues no es necesario. Solamente como que en uno sí, en uno no. Voy a agarrar este ferro que yo tengo y solamente voy a hacer chinitos. Tiene como un temporizador y te avisa. Vean, son ondas súper sutiles. Cabello medio gruesicito. Ahí está. Las secciones que estoy sacando sí están gruesicillas, ¿ok? Para más rápido, porque no queremos estar aquí las horas peinándonos. Rápido, rápido, como vamos. Voy a hacerme uno para una dirección, otro para otra dirección, para que no se vea como que todos a un lado. Como pueden ver el partido, pues yo me lo hago así como que X, no me importa si está derecho o así. La neta me gusta más como que se vea más despeinado en el asunto. Pero si a ti te gusta, pues perfecto, pues solo te lo haces bien derechito y ya. Ya casi acabamos. Y aquí en lo de adelante, los hago un poquito más abajo. Y lo que hago para finalizar, utilizo este que es un spray. Ya se está como súper raro, parece que un perfume, pero es para el cabello. Y esto se arma, a ti está chido porque no, no fija. Es como fijado medio en mi chin la cara. Y punchis, punchis, punchis. Este sería mi primer peinado, ¿qué les parece? Si les gusta, siento que el cabello así chiquito se ve muy padre. Perdón si volteo para acá, pero es que aquí tengo el espejo y pues me ocupa estar viendo. Discúlpeme. Voy a hacer un partido a la mitad, más o menos derechito. Bueno, que sí pueden decir que sí les quede derechito. No, ahí me quedo más para este lado. Yo, neta, algo que sí me falla mucho es hacer los... ¡Ay! ¡Ay, me estoy jalando horrible! Ahor, voy a agarrar una brocha. La mitad. Es que no encuentro mi peine y pues... Me dio flojera a buscarlo. Ahí está. Vamos a necesitar... Esto me gusta más como se ve con pelolación. Pero es que yo ahorita me voy a bañar. Entonces, pues no me quería maltratar tanto el cabello como si me lo planchaba todo. Siento que se maltrata menos... Siento... Siento que se maltrata menos, este... Haciendo onditas. Entonces, pues aproveché. Y lo que vamos a hacer... Es peinar súper bien aquí. Y vamos a poner pasadores. Vos. Y voy a poner... Unos más arriba. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Ya no sé si esos son cohetes o... O mi vecino está golpeando algo. Ya me asusté un poco. Y ondulamos un poquito acá atrás. Hacemos volumen. Y este peinadito que queda como que... Más así. Ustedes arreglenlo como ustedes... Ya que queda así, a mí me gusta ponerme unas coquetas. Perdón por los truenos, neta. O sea, no sé si ustedes se están escuchando. Pero estoy hablando y empiecen... Y yo así de... Güey, solo quiero grabar un video. Dame chance, ¿no? Se ponen a aventar sus cohetes solitas. Cohetes o truenos, no sé. Y así queda este look. Ok, vamos con el siguiente peinado. Es parecido un poquitín a este. Voy a tomar como un cuartito de la parte de adelante. Miren. Como el lateral. ¿Cóndo están tus orejas? Ahí va a ser la línea. Lo aparto. Igual del otro lado. Digo, si tú quieres puedes hacer esto con un peine o así, pero... Yo soy más veloz. No me complico tanto la existencia. Me voy a detener esta aquí. Con una pinzita. Y esto lo paso para atrás. Lo realizo súper bien con mis deditos. Como te digo, si tú quieres puedes alisar esto súper bien con un peine. A mí me gusta agarrarme las orejas. Si a ti no te gusta, no te las agarres. Y con una liguita. Lo voy a agarrar como en una colita hacia atrás. Si hace falta algo, pongo, por ejemplo, lo jalo. Donde yo diga, no, pues lo quiero un poquito más apretadita. Jalo de la parte de atrás. Y me entierro un pasador. Igual de este lado jalo. Y me entierro el pasador. Y ya suelto el cabello. Y queda como una diadema. No sé, se me va súper bonito este peinado. Y con esos aretes. Siento que luce súper bonito. ¿Qué les parece? Díganme si les están gustando estos súper peinados. Súper elaborados. Vamos con el... Tercer peinado. No. Cuarto peinado, ¿no? A ver, el primero fue uno chinito. El segundo es de los pasados. Sí, con el cuarto. Vamos con el cuarto peinado. Soy un fiasco. Por eso siempre utilizo estos peinados súper fáciles. Neta, he tenido que buscar peinados. Que se me vean bien. Y que sean fáciles de hacer. Porque está cañón. El siguiente es hacia la mitad. Tomamos el lateral. Así. Pero más... Ya más cabello. Y lo subimos. O tipo una colita como cuando te peinaban de chiquita. Así merengues. Lo peinamos súper bien. Y aquí lo que hacemos es enrollar. Y hacemos un chunguita. Tomamos una liguita. Y listo. A mí lo que me gusta hacer es sacar pelitos de aquí. Y ya me acabé el otro chunguito. Como pueden ver. La verdad es que si yo puedo hacerme estos peinados. Ustedes pueden. Porque yo soy como que... El próximo peinado está mega fácil. Solo vamos a meter nuestro dedito. Aquí. Así. Agarramos esta partecita. La levantamos así. La hacemos churrito. La pegamos aquí. Ahí. Y la hacemos poquito para adelante. Para que se vea como medio... Volumen. Y ponemos pasadores. Ponemos unos dos porque... Puede que se salga. Igual del otro lado. Y pueden sacar cabellitos bebés. Siempre que... Yo siento que siempre esto le da como que el toque. Y pues este es otro peinado. Súper fácil. Súper sencillo. Y no sé. Está súper bonito. Se ve diferente. Y está cool. Vámonos con otro peinado. Ya ni sé en qué número voy. Pero ustedes sí saben, ¿no? En la pantalla les voy a estar dejando... Vamos a partir mi cabello en dos. Y voy a llevarlo hacia atrás. Así. Y se pueden hacer una colita o... A mí me gusta más hacer chunguitos. Pero medios despeinadones. O lo enrollo y ya. Como para cuando esté haciendo mucho calo. Ahora sí. Puedo hacer esto. Pero ven a mí cómo me queda. Y pues a mí se me hace que se ve bonito así. Y me gusta sacarme como el chinito de aquí. Pasadores podemos arreglar todo lo que se nos salga así tan pasado como a mí. No sé cómo me lo acabo de cortar otra vez. Esto traigo más cortito. Ay, se me están pegando los pelos a la boca. Pues este es otro peinado. Súper bonito. No sé. Se me hace súper bonito. Voy a pasar mi cabello para atrás. Voy a tomar como aquí. Donde está tu frente. Ahí. No está acá abajo. Aquí. ¿Qué? Eso siente horrible. Lo que tomamos ustedes pueden ir viendo si le meten más cabello o si le quitan más cabello. Y aquí lo único que vamos a hacer es... ¿Qué creen? Chon, 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 chon. Un chonguito. Este peinado me gusta un buen porque es súper fácil y se ve súper cool. Como que no manches. Eres la niña cool del salón. Traes un chonguito a media cola. No, no se crean, pero sí está súper fácil. Súper bonito y súper rápido de hacer. Ay. Solo que ahorita con mi cabello mimi. Se me hace menos, pero ahí está. Igual aquí saco mis cabellos bebés. Y si a ti no te gusta que se vea la liguita, o sea, ya ven si lo dejo así, se ve como la liga rostita. Y si lo apachorro así, y me encajo en los pasadores, aunque sangre. Esto va a doler un poquís, pero vale la pena. Se ve más bonito, como más levantadito. Estoy sudando como un puerco. Está lloviendo y si ahora se escucha la lluvia, entonces no puedo prender ventilador ni nada porque hace un ruido infernal. Entonces, ahí está. Solo siento que me ocupo como más volumen. No sé por qué. Pero ya estoy ya sacada. ¿Gusto de quién? ¿Qué estoy diciendo? Y esto es a gusto de cada quien. Espero que te haya encantado este video. Que realices alguno de estos peinaditos. Ya sabes que si haces algo de lo que yo hago, me encanta que me envíes tus fotitos por mi Instagram. Te quiero muchísimo y déjenles mando los saluditos de este video. Los saluditos en este video son para... Gracias por estar aquí, por estar al pendiente de mis videos. Neta, los hago con muchísimo amor para ustedes. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no te olvides que si tú quieres un saludito, lo único que tienes que hacer es ser de las primeras en comentarme. No te olvides de activar la campanita para que se hacen las primeritas. Te quiero mucho, mucho, mucho. Te mando mil besos. Bye.